Celebramos 5 años por lo alto Maestros de Paz, documental producido por la Universidad de Cartagena ha sido nominado como mejor producción universitaria en la versión 29 de los premios India Catalina Nuevamente el canal Zoom es reconocido por el talento de sus realizadores universitarios Somos Zoom, la televisión universitaria de Colombia